Y si un día se termina y no hay nada más que hablar No me olvides ni me dejes de olvidar Y si acaso te hago daño por las cosas que no soy No me cambies ni lo dejes de intentar Y en las noches de locura y en los bares que cerramos En los versos que perdimos, en las cosas que vendrán Ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y si un día se termina y no hay nada más que hablar No te olvido ni te dejo de olvidar Y si acaso me haces daño por todo lo que sos No te cambio ni lo dejo de intentar Y en las noches de locura y en los bares que cerramos En los versos que perdimos, en las cosas que vendrán Ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y en las noches de locura y después voy a volver a reírme otra vez Y en las noches de locura y en los bares que cerramos En los versos que perdimos, en las cosas que vendrán Ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez Y ya sé con qué jugar y después voy a volver a reírme otra vez ¡Gracias!